y excelente día amigos estamos aquí transmitiendo la lavadora samsung a saludos amigos fernando frías experto en lavado estamos viendo la lavadora samsung de 20 kilos en color gris estamos viendo su panel principal en su perilla central el selector de ciclos estamos trabajando únicamente seis ciclos de lavado automáticos carga normal carga apresada lavado rápido del licuado delicados y tenemos sistemas de lavado semiautomático lavar y enjuagar y también tenemos el sistema de lavado del tamo es un lavado en tina lo que vamos a tener aquí esta sería su perilla central selector de ciclos de este lado vamos a ver las temperaturas de aguas de acuerdo al ciclo que vamos a seleccionar tenemos desde agua fría tibia agua caliente lo que vamos a empezar a poder seleccionar en este botón nivel de agua bajo medio y carga llena lo que estamos trabajando aquí en en el display y el tipo de lavado ligero normal o muy sucio aquí se van a aprender los iconos de acuerdo al proceso de nuestro lavado y aquí en este display vamos a ver los tiempos de lavado que se va a llevar nuestro proceso oprimimos el botón inicio y empezaría a funcionar nuestro proceso de lavado en esta lavadora samsung recuerden que estas lavadoras solamente van a hacer ciclos automáticos no podemos hacer ciclos manuales tampoco se puede hacer llenado manual se requiere su conexión a manguera tenemos aquí su tambor es un lavado de propela base por medio de corrientes el diámetro pues está óptimo para edredones delgados tina de acero inoxidable la propela si bien un poquito bajita viene muy pequeña por el diámetro de tina está muy chica la propela pero bueno aquí estamos viendo el dispensado de suavizante y del lado derecho podemos poner detergente ya sea líquido o detergente en polvo recomendamos que sea mejor detergente líquido de este lado es donde va a rociar cuando está enjuagando sale el agua versión tipo spray para un enjuague quitar el exceso de detergente que tenga las prendas de este lado tenemos el dispensador del clarasol o si usan vanish lo pueden colocar aquí tenemos la ficha amarilla eficiencia energética 121 kilowatts y una tina de 128 litros esta es su etiqueta de eficiencia energética y de consumo de agua la capacidad indicada es la carga máxima del equipo como le hemos comentado si esta lavadora es de 20 se recomienda ponerle un 20 por ciento menos de carga para que no tengamos un problema en la transmisión se realiza poner 17 18 kilos cerramos la tapa y así es como viene con un cristal oscurito y la lavadora cuenta con un sistema de diagnóstico si está presentando alguna falla o detectas que hay algo lo vinculas con tu celular y te va a arrojar el código para que lo pueda reportar en servicio técnico esa es una ventaja que tiene y aquí vamos a aprender la lavadora y tenemos aquí ya los tiempos de lavado en las prendas normales lavar enjuagar y centrifugar se va a llevar un proceso de una hora con 33 minutos son muy extensos los tiempos de lavado en samsung en carga pesada prendas voluminosas se va a llevar una hora con 27 minutos lavar enjuagar centrifugar de hecho es la marca que más se tarda en lavar el sistema de ahorro de agua va a ser una hora 14 minutos el proceso completo una hora con 12 en la ropa de cama cobertores sábanas fundas de sábanas en ropa delicada enjuagar con centrifugar 32 minutos prendas delicadas en 42 lavado profundo 42 minutos también aquí seleccionamos los niveles de de agua fría caliente tibia nivel de llenado de tina a sus diferentes niveles y bueno pues si aquí nos está dando ya el proceso de 37 minutos si hay que tomar mucho en cuenta este factor en estas lavadoras porque si son demasiado tiempo en lavar imagínate que tengas cinco tandas de ropa y tras llevar una hora con 37 sin contar los tiempos de llenado acumulando todos los tiempos de llenado te llevarías 15 minutos más sabes prácticamente alrededor de una hora con 50 minutos casi dos horas entonces te llevarías un buen rato aquí ya le dimos seleccionar al centrifugado se empieza a mover la propela si son propelas que también trabajan muy suave son muy suave citas para lavar si tienes ropa casual o mucha ropa de mezclilla no no te conviene estas te convienen las de agitador esta está más enfocadas a las prendas del estilo entonces este la marca es bastante buena pero si en cuestión tiempos de lavado las amas de casa nos han comentado que se desesperan entonces hay que tomar mucho este factor un buen tip que les podemos dar tengan en cuenta los tiempos de lavado no olviden suscribirse darle la y compartir este vídeo en nuestro canal videotips de lavado y bueno estamos haciendo vídeos ya diferentes y vamos a enfocarnos con las demás marcas para que vean las opciones cuando quieran adquirir una lavadora y pues aquí vemos que sí pues tardan bastantito entonces bueno aquí ya tenemos la vista del tambor de la tina bastante bueno pero muy bajista la propela es una propela muy muy sencilla entonces si este hay que tomar mucho en cuenta ese punto para que no vayamos a tener alguna sorpresa que la queramos devolver porque bueno pues ahí sería perder más tiempo no lleva tu producto a la sucursal y bueno hacer el proceso de la devolución se llevaría tiempo entonces si piensas como una lavadora te paso el tip busca una lavadora que sea rápida que no gaste tanta agua que no gaste tanta luz y al factor tiempo eso sería todo y estamos pendientes en el próximo vídeo les saluda su amigo fernando frías experto en lavado no olviden recomendarnos darle like y nos vemos para la próxima saludos gracias